con autoridades competentes. Esto luego que en sesión de consejo los regidores acordaran no aprobar la promoción de este medio de transporte, la bicicleta. Mientras en diversas ciudades del país se impulsa el uso de la bicicleta para reducir la propagación del COVID-19, en Chiclayo esta iniciativa ha sufrido un duro revés. Hace unos días en sesión de consejo de la Municipalidad Provincial, los regidores decidieron no promover el uso de este medio de transporte urbano. Una decisión que sorprendió luego que media hora antes este pedido fuese aprobado, pero una reconsideración cambió el panorama por completo. Frente a ello, los colectivos de ciclistas han solicitado una reunión con la Comisión de Transportes de la Comuna. Es bastante triste porque no estamos comprendiendo la magnitud del problema que representa reutilizar el transporte público. Lo que estamos pidiendo es una reunión para poder brindar esta información y que ellos puedan tomar mejores decisiones. Esto ya no es un problema de los ciclistas, sino es la salud pública de todos los ciudadanos. Los ciclistas exhortaron a los regidores a reconsiderar su posición. Es por eso que insto al señor Marcos Vasco Arroa, alcalde de la ciudad de Chiclay, y a los regidores que votaron en contra de esta propuesta. Por favor, recapaciten, escuchen nuestras propuestas y sobre todo, cumplan la ley 3936. Para estos colectivos, su uso significa una medida alternativa para el transporte, el cual reduce los puntos de contagio al ser empleado. Dentro de cualquier vehículo hay 30 puntos de contagio que nos va a poner en vida con nosotros como personas. A diferencia de la bicicleta que tiene únicamente dos puntos de contagio que son los manurios que tocamos cuando vamos pedaleando. Entonces, son 30 puntos de contagio frente a dos puntos de contagio que debemos tener en cuenta. Desde hace más de 10 años, los ciclistas de Lambayeque se encuentran enfocados en presentar propuestas que promuevan el empleo del transporte de dos ruedas. Pero es ahora cuando a nivel nacional se está promoviendo implementar diversas acciones que faciliten el uso de la bicicleta para frenar el avance del nuevo coronavirus que intentan tener eco en las autoridades y les solicitan se involucren en esta iniciativa. Para su implementación afirman pedir solo dos cosas basadas en ciclovías temporales que son de bajo costo y bicestacionamientos en instituciones públicas en las cuales no se invierta dinero. La bicicleta nos va a ayudar a transportarnos de una manera sana y sin contagiarnos. Por favor, apóyennos en esta cruzada. Esperan ser llamados a dialogar en los próximos días y se pueda de alguna manera evitar que la pandemia siga cobrando más vidas en Lambayeque.